¿Qué tal amigos? Les habla Mauricio, integrante del grupo MISQUI PACHA. Queremos confirmar nuestra presencia este 13 de abril en la gran recepción de la Fraternidad Nostalgia Chaqueña, junto a los pasantes 2024, el señor Sergio Blanco, Daniela Balboa, Britislau Uzcamaya y Laurent Uruño, que se llevará a cabo en el Salón de Eventos Casa Blanca, ubicado en la zona 16 de julio, en el cual estaremos con lo mejor de nuestra música, lo mejor de nuestro repertorio, para cantar y bailar junto a todos ustedes. Al ritmo y sentimiento único de MISQUI PACHA, no se lo pierdan, los esperamos.